supongamos que en el lote yo puedo subir 10 pisos que no es verdad pero físicamente la ley medio me lo permite si me lo permitiera 10 pisos yo puedo subir una cantidad de niveles pero no puedo subirla si no tengo la cantidad de parqueo necesario antes la única forma que me dice la cantidad de departamento que quiero que puedo subir es cuánto parqueo estoy colocando in house porque si no el factor cada densidad en ayuntamiento me va a poner un freno parte de las cosas que son escasas ya en santiago es que nadie tiene parqueo o yo lo hice o que nadie lo tiene como que seguro o como dentro del condominio pero yo tengo que pensar en base a esta medida de ancho y profundidad en base a esta gente regular que estuve un poco aquí que sube aquí aunque sube yo tengo que tratar de ver cómo yo voy a distribuir todo este tema aquí si mi distribución es correcta es porque tengo la mayor cantidad de parqueo adentro si la mayor cantidad de parqueo significa andy asumir el primer piso completico de parqueo pues lo asumimos pero hay que ver si el bolsillo me da entonces en la primera estrategia que voy a hacer que van a ser pere large medio y small es decir ok vamos a ver me caben aquí 20 parqueo yulisa de los 20 parqueo en 3 pisos en 4 web a distribuir 20 apartamentos no de 3 sino de una y media o de habitación me doy a entender si andy si el bolsillo me da no vamos a 20 unidades si no me da lo que estoy diciendo es que del primer piso solamente voy a hacer la mitad del espacio en parqueo y la otra mitad en apartamento porque el bolsillo dama me da para 8 pero aquí debe el suelo este suelo en una segunda etapa voy a tratar de hacer perforaciones aquí colección punto siete pies bajo tierra siete ocho pies tratando de encontrar el nivel de compactación hasta qué punto la tierra es firme andy hasta qué punto puedo apoyar el edificio porque no voy a hacer un piso voy a hacer varios cuando hago el recorrido natural andy voy a trabajar en este proyecto yo tengo conciencia que la gente me va a venir entrando por ahí qué quiere decir que me entre por ahí que si yo me pongo los ojos del cliente a mí me van a ver de aquí hacia allá se decide de aquí hacia allá donde debe de estar la fachada principal y donde no debe de haber fachada principal o sea en español donde debo de gastar dinero para robarme la atención y donde no tengo que gastar dinero porque lo que pasaba antes es que en este terreno de cuatro caras yulisa le gastábamos el dinero a las cuatro caras y los carros por abajo ningún carro por abajo es bonito porque por abajo nadie lo ve me doy a entender entonces en esta misma pie va a doble es el primer paso el segundo paso es saber que yo nunca puedo hacer algo igual a lo que está al lado si yo hago una arquitectura muy parecida a esta o muy parecida a esta o muy parecida al apartamento que veo aquí andy que lo vi ahí que están haciendo por aquí eso que están ahí si yo hago muy parecido en precio color y forma a eso lo que estoy hablando que estamos compitiendo por el precio y el competir por el precio a frente afecta a la renta vamos a hacer los revés supongamos que yo soy una pareja que quiere rentar por aquí yulisa yo estoy consciente que cuando yo quiero rentar en esta zona yo a mí no me importa que sea específicamente el trajero de de andy de yulisa yo estoy consciente de eso ellos van a venir su carro van a ver esa casa van a ver aquella van a ver lo que haya disponible y dentro de las cosas que ya no disponible van a coger la más conveniente porque porque cerca de aquí quizás trabajan yulisa quizás cerca de aquí tienen sus padres o el colegio de niños cerca o tienen 40 años viviendo en la zona muchas condiciones que lo atan a la zona no al terreno que quiere decir eso que cuando yo viene aquí me van a comparar con uno y con otro si yo le hablo a la misma audiencia del mercado a la misma gente que ya que ya son atendidas aquí que son apartamentos por experiencia de tres habitaciones y yo vengo y hago de tres me van a comparar pero si yo no hago de tres y hago de una o de dos yo estoy hablándole o monopolizando un grupo de familia que buscan ese tipo de cosas y no lo encuentran y ahí mi precio va para arriba porque me lo rentan a mí o aquí no van a vivir ok mire dos cosas yo recomendaría habitaciones de una una y media y dos le voy a aplicarlo yo no entiendo como es una y media andy el error más grande que tienen los apartamentos de dos habitaciones es el siguiente la pareja se muda yulisa en dos habitaciones tienen uno dos pere niños y permanecen en el apartamento andy 15 años me doy entender entonces mientras pagan la renta no podemos moverlo nosotros como dueños porque la ley lo ampara entonces tengo que mantener un precio de renta por 15 años donde andy yulisa pierden dinero sí o no entonces qué debe de pasar como yo provoco que el apartamento tenga circulación de la circulación la provoco cuando hago apartamento de una en donde la pareja se casa nacen los niños se tienen que ir chavos ahí salen vuelven y me pagan los pere depósitos y vuelven nosotros y lo logramos sí o no y la otra y la otra es cuando yo hago una habitación y medio son una habitación y una y otra que solamente me cabe una cuna en esa cuna no me cabe una cama sino es una cuna literal y qué tiempo dura el niño en la cuna qué tiempo yulisa y después no cabe y qué pasa cuando cabe me tengo que ir pero no sé yo lo estoy sacando ellos mismos se van entonces al volver y salir obligado vuelvo y subo la renta y vuelvo y cobro otro depósito me está copiando andy al yo ponerle espacio de la cuna ese es el gran truco entonces cuántos metros cuadrados tiene una cuna la mitad de una habitación normal estoy resolviendo de la vida el problema a las familias que están estar family que están comenzando que lo que quieren es mudarse y después trato de que haya circulación para que entre salgan gente y salga no puedo tener un cliente en un apartamento yulisa la vida entera porque no puedo tenerlo ni no estoy atacando a las familias ni nada sino simplemente ayudando a ustedes que lo ven como un punto de vista de negocio porque se supone que si me dicen calderón yo quiero rentar a vivir y tener una entrada fija y dejar de trabajar debiera de hacerse la lógica de diseño y eso se debe de bajar un proceso y convertir esto que está vacío en un instrumento en un instrumento que me provoque eso yulisa me doy a entender andy por eso debe ser así ahora yo le voy a decir una cosa vamos a hacer ejercicio yulisa si cogemos los carros y comenzamos a buscar apartamentos de una habitación y media existen a no calderón no existen qué pasa con yo soy el único cuando yo soy el único lo que va a pasar es que mi método ni en la cantidad de metros cuadrados que metí en una habitación y media va a ser menor a cualquier apartamento pero sigo teniendo dos habitaciones que funciona muy bien para esa audiencia que tiene un niño por debajo de tres años entonces desea si yo puedo dar un precio más bajo porque tengo menos me traje y al tener menos me traje proporcionalmente gano más pero la capacidad es rápida de ver terreno anda por aquí por el apartamento ahora de 12 habitaciones una habitación ahora pueden hacer más apartamento es posible pero en este momento no sólo puedo lo tengo que analizar en oficina pero así es rápido con los números que tengo anda por ahí ok entre los diez cuatro pisos entonces en cada piso vamos a tener tres apartamentos piso 13 piso 23 piso 339 mal pensado lo tengo que llevar cuatro pisos para que no tengan que poner ascensor porque si me tenga ascensor le va a salir más caro y el cuadro no le va a dar nivel de dinero porque la zona no aguanta ascensor ahora cuando yo metiera ascensor cuando el bolsillo tengo capacidad no pase 10 sino por lo menos 16 para yo justificar la circulación de 16 un solo ascensor me está copiando andy no me va siguiendo entonces ese debe ser él el mecanismo la oportunidad que hay en santiago hoy es que como está en proceso de desarrollo entonces yo puedo quedarme con un mercado que es lo difícil en la capital en la capital ya hay muchas cosas hechas para unos robarse la atención tiene que nada demasiado entonces eso es lo que pasa eso es lo que veo ahora si el edificio fuera mío yo pusiera otras cosas que el público no espera que tenga por ejemplo todo apartamento que tuvieran el primer nivel yo lo hiciera especial para mí no vale aún el bnb sí sí porque el bnb por el penjau pero dentro del penjau no debería yo solamente comunicarlo en el idioma inglés cualquiera que hace un apartamento en santiago lo va a publicar en inglés busco los idiomas que están en segundo plano o en tercer plano chino mandarín ruso árabe japonés francés quién le habla a los que viven allá que son de aquí nadie te comienzo a trabajar la comunicación función a los gustos de ellos que quizás valoran el sol más que uno pero esos mercados buscan en santiago no encuentran lo que parece son tres gatos que siempre están full y esto aquí yo pierdo no están solamente resolver el tema de edificio no tienen que ser en función al público tiene más capacidad de bolsillo de pagar no solamente los criollos que viven en santiago están allá afuera entonces ahora sí lo encuentran ahora eso le digo una cosa pero también andy yulissa tienen que tomar aquí pongan mucha atención porque está la parte más cruda si el dinero o yulissa no da para por lo menos arrancar con cuatro o con tres se aguantan porque si hacen uno van a perder cualquiera que le diga si un apartamento se lo va a hacer yo no lo hiciera si ustedes no fuera mío yo me aguantaría un año hasta que yo puedo ahorrar y tener para hacer tres o cuatro porque porque cada vez que yo piso este es el terreno la tierra vale dinero cuando yo coloco un apartamento aquí ya usé parte de la tierra lo que tengo que tratar que en esa misma tierra sin gastarla del lado colocar uno dos tres cuatro entonces utilice el mismo proyecto de tija por sacar cuatro veces que es muy diferente yo soy un apartamento aquí mañana se me cabe el dinero de poco aquí 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 lo gato igual pero mate el terreno entonces el tema es vertical no horizontal por eso para que sea vertical tienen que hacerlo juntos para que del mismo terreno andy del mismo terreno allá abajo le meten una sola zapata para derivar una sola cisterna para derivar una sola escalera para derivar un solo ascensor un solo espacio social un solo fachada ahora sí no así por eso tienen que juntar un grupito tres por lo menos y esos tres que tengan algo que valga la pena porque si lo hacen demasiado sencillo si lo hacen así a veces tan tiene que ser un negocio hay que bajar los costos yulissa hay que bajarlo andy pero también hay que ver que el público para según lo que vea si te dama tienen para aceptar lo que me está diciendo que van a tener que consumir un piso entero y un piso todo le va a llevar muchas zapatas entonces no lo pueden hacer así lo que va a tener que hacer no hace una zapata para 10 sino dividir el apartamento el terreno en dos de un lado aceptar el apartamento del tema después cuando se pueda el mismo lote lo dividen en dos así para hacer un edificio aquí no sé ah al principio es el tema abajo en la fundación hay que estar la zapata el grueso del dinero andy es preparando el edificio para despegar porque todo el peso del edificio se apoya abajo en la fundación hay que estar en la mayor cantidad de acero y de hormigón allí y esa debe ser muy precisa porque vamos a manejar mucha gente ahí ya te habito los vídeos lo que pasa cuando esto no está bien ahí y y y y y y y Gracias.